La Alcaldía de Pasto estudia la posibilidad de ampliar la cobertura del régimen subsidiado para fortalecer la atención de los usuarios. En esta jornada de trabajo, la Alcaldía de Pasto y funcionarios de entidades de salud analizaron varios temas. Sin embargo, el prioritario tuvo que ver con la posibilidad de ampliar la cobertura del régimen subsidiado antes de finalizar el 2009. Lo importante, la conclusión importante tiene que ver con la ampliación de cobertura. Queremos ampliar cobertura, nos falta muy poco para llegar a la cobertura universal y esa es una meta que nos vamos a proponer en este año para que el balance nos pueda mostrar realmente un crecimiento significativo de la cobertura en régimen subsidiado. Dentro del proceso también se contempla la modificación de los subsidios de algunos usuarios de SISBEN 1 y 2 de parcial a total. Bueno, ha sido una reunión en la que hemos podido llegar a varios acuerdos positivos y a resolver algunas diferencias que teníamos frente al reconocimiento de ciertos conceptos dentro de la liquidación en torno a los criterios auxiliares, en torno a temas sobre no carnetizados y poder entonces avanzar en el tema del aseguramiento. Liquidación de contratos y procesos de aseguramiento también fueron agendados en esta reunión que se prolongó por más de dos horas con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad. La Secretaría de Infraestructura adelanta por los diferentes corregimientos mingas comunitarias para mejorar las principales vías de acceso. Hasta la fecha ya se han realizado 14. Con una participación de aproximadamente 1.500 personas en cada corregimiento, la Secretaría de Infraestructura ha logrado a través de las mingas comunitarias adecuar más de 350 kilómetros en vías destapadas. Entre la Alcaldía de Pasto y la comunidad de los 17 corregimientos nos ponemos de acuerdo para ejecutar estas obras. Tal es así que hasta el momento ya hemos organizado de 17 mingas corregimentales, ya hemos hecho 14. Nos están faltando 3. En este momento estamos ejecutando el corregimiento de Morazurco, continuamos con Santa Bárbara, Gualmatán, Yobonuco y creo que terminamos. Con una maquinaria de alta tecnología y la voluntad de la comunidad se ha logrado mejorar el aspecto físico de las carreteras corregimentales. La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental realiza la tercera fase de las mesas territoriales del Plan Decenal de Cultura y Educación Ambiental. La Secretaría de Gestión Ambiental del municipio de Pasto viene implementando en diferentes escenarios de la ciudad la tercera fase de las mesas territoriales del Plan Decenal de Cultura y Educación Ambiental, con el ánimo de integrar y construir con la comunidad la política pública en nuestro municipio. Queremos invitar a la comunidad para que a través de sus expresiones cualifiquen proyectos estratégicos que de alguna manera fortalezcan la educación ambiental en nuestro municipio. Los corredores oriental, norte, sur y occidental del municipio de Pasto en las diferentes instituciones educativas vienen concertando las estrategias vitales del Plan Decenal de Cultura y Educación Ambiental para el municipio. La participación de la comunidad es fundamental porque es a través de ella que nosotros vamos a percibir necesidades, proyectos puntuales que atallen al mejoramiento y calidad del medio ambiente, ya sea urbano o rural. La tercera reunión en la fase de las mesas territoriales se cumplirá este fin de semana en la institución educativa municipal INEN, en el corredor occidental. Si tiene información importante de su localidad puede llamar a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto 733-3307. Con mucho gusto lo atenderemos. Finalizamos el informativo municipal, los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía. ¡Suscríbete al canal!